Ayer le dije a mi novia que yo tenía en el bolsillo un muñeco muy bonito parecido al topollillo y me dijo ay papacito me lo tienes que mostrar ay que feliz fuera yo conociendo ese animal cuando yo se lo mostré ay no sé que le pasó pero de mi topollillo muy tragada se quedó me dijo que a manejarlo ella tenía que aprender lo cogió de una patica y ahí mismo lo hizo caer se lo llevó a la camita y ahí mismo lo hizo acostar le sobó la cabecita y ahí mismo lo hizo parar ay 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 mi topollillo ay 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 negrita ay 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 mi topollillo sobele la cabecita ay pero que cabecita tan fría, está muy frío no, no, no se lo vuelvo a la cabecita ay entonces vayas, vayas, vayas 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 no, 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 no Lo hizo acostar Le sobo la cabecita Y ahí mismo lo hizo parar Ay, 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 mi topollillo Ay, 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 negrita Ay, 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 mi topollillo Sobele la cabecita